Música Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que sus míos estás en el altar, oculto en la hostia que vengo a adorar Oculto en la hostia que vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero que sus míos estás en el altar, poder recibirte con fe y calidad Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Música Enamorando en Luis Guerra Cruz Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Música 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 Música